Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Carlos Hugo Spa, porque tu belleza está en nuestras manos. En esta ocasión nos encargamos de un maquillaje y un peinado. A ella ya se le ha hecho una limpieza previa con un velo de colágeno, porque tiene muchas imperfecciones. Vamos a pasar a esfoliar, a hidratar y empezamos con el maquillaje. Estamos pasando a limpiarlo y esfoliarlo con productos dermatológicos. Ahora vamos a pasar a hidratarlo. Sirve para preparar la piel y que el maquillaje dure más de 8 horas. Ahora vamos a empezar con la base. Tenemos que buscar una base que no llore. Si ella es morena no le puedo poner base blanca porque se le ve el cuellito. Yo por lo general hago mezclas. Casi tres mezclas, dependiendo la piel. Hacemos la combinación y empezamos. La base es similar, pero le estamos dando vida. Ya estamos poniendo algo de ocre para tapar todas estas imperfecciones que ella tiene. Ahora vamos a echar el sellador. ¿Para qué? Para evitar que brille. Y si hemos puesto, por decirte que ella es morena, muy morena, agarramos un sellador un poquito más claro. Así como también tenemos protectores de ojeras, también tenemos protectores de párpado. Son incoloros. Arregla el párpado y la sombra resiste más de 8 horas. Es un truco, ¿no? Ahora vamos a agarrar un color sport. Un color de día. Un color que caiga a la morocha. Felizmente que la morocha a todos los colores cae. La blanca es la que está fregada porque si no se le queda la piel media amarillita. El buen maquillaje es el que no se pone fuerte y se difumina. Mientras vas difuminando va cambiando el color, va cambiando el aspecto del maquillaje. Ese es un maquillaje profesional. Levantamos con el pulgar la cejita. ¿Para qué? Para que la brocha entre donde parte el ojo. Y así no nos equivocamos, no nos pasamos. Ponemos nuestro meñique de punta a punta al final del ojo con el final de la ceja. Hacemos esto, ta, 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 y de ahí empezamos a difuminar. ¿Qué estamos haciendo acá? Ponemos una sombrita más clara para que se vea la ceja, el color del párpado hundido y el párpado movible. Cierra el ojito. ¿Ven? Eso es lo que se hace. Acá le damos un poco de luminosidad. No siempre, ¿ah? Eso se hace cuando tenemos los ojitos muy pequeños y muy pegados como el cangrejo para que se vean más grandes. Es el caso de esta niña. Ahora las cejas también se maquillan. Ahora usamos un lápiz cremoso para resaltar las pestañitas. Si vamos a poner pestañas postizas, yo soy de las personas que primero maquillan. Ponemos las pestañas y ahí tenemos que usar ya un delineador líquido. ¿Para qué? Para tapar la gomita que queda a veces. Dependiendo como tú pongas el lápiz, resaltan las pestañas. Siempre en el lagrimal delgado. Ahora vamos a dedicarnos a los labios. Ella tiene labios carnosos. ¿Qué hacemos si queremos delinear? Por dentro. ¿Ya? Porque si no, vamos a hacer que se vean más carnosos. Entonces, cuando hacemos los ojos tan marcaditos como este caso, los labios tienen que ser muy tenues y viceversa. Cuando queremos resaltar los labios, los ojos casi nada. Ahora vamos a pasar con el rubor. Usemos un rubor no tan marcado. Empecemos desde acá. Ella tiene pómulos. Así que no necesita. ¿Qué queremos hacer? Solamente sombra. Cuando no hay pómulos, sí. Empecemos desde arriba. Y la famosa T. Una raya, una raya y una raya. Eso es todo. No se olviden que pueden encontrarnos en cualquiera de nuestros dos locales. En Residencial Monterrosa, que recién hemos abierto, frente a Los Ángeles de Caima. O en la avenida Caima 532, costado de la canasta. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 y media a 8 de la noche. Horario corrido. Los trabajos son personalizados. Hacemos asesoramiento de imagen. Acá ya casi hemos terminado. Ella va a estar con el cabello así, húmedo, para que ustedes se den cuenta que no es necesario hacer mucha cosa. Un peinado, por el maquillaje. No. Ella ahora se va a ir de shopping. No se olviden de visitarnos o cualquier cosa con nuestro Facebook. Nos pueden encontrar también en YouTube como Carlos y Hugo Spa. ¿Por qué? Porque tu belleza está en nuestras manos.